En el municipio de Sonson los estudiantes también marcharon por la defensa de la universidad pública. Esta marcha que fue promovida a nivel nacional se realizó como un llamado al gobierno nacional para que aumente el presupuesto de las instituciones de educación superior pública. Marchamos porque hay un déficit económico de la universidad pública en Colombia, unos 16 billones de pesos. Específicamente la Universidad de Antioquia tiene un hueco, un déficit económico de 180 mil millones de pesos. Entonces a nivel nacional se han venido dando algunas marchas, algunas protestas, algunos movimientos para digamos hacer una voz ante el gobierno nacional, ante el estado porque ellos van a votar algunas leyes o pueden destinar presupuesto más para la educación. Entonces es como lo que queríamos es justamente visibilizar la importancia de la educación. Visibilizar que sin la educación no podemos salir adelante, que es más importante que la guerra, que la violencia es apostar a la educación y que para pasar a la página de nuestro país que ha vivido tanta violencia se tiene que pasar con la educación y es dándole mucho más dinero porque en este momento se le está dando el presupuesto que se le estaba dando en 1992. Lo que me motiva a participar de esta marcha precisamente es estar en una universidad pública, es el no querer que se privatice, es querer luchar porque las futuras generaciones puedan tener las mismas oportunidades que yo tengo. También de que la Universidad de Antioquia no solamente es Medellín sino que también es un son, bueno acá está la sede y que muchas veces es muy invisibilizado, las personas piensan que pues como que es eso, la Universidad de Antioquia en Sonsón, pero sí en Sonsón hay una sede de la Universidad de Antioquia y estamos acá para defenderla también. Pese a la lluvia, la marcha convocada por los estudiantes de la Universidad de Antioquia, sede Sonsón, tuvo la participación de diferentes sectores de la comunidad sonsoneña. Muchos estudiantes, muchos profesores, muchas personas que se unían alrededor de la marcha porque sentían, sentían ese movimiento, ese deseo de poder contribuir y hacer una vocecita, aportar un granito de arena para que en Sonsón nos demos cuenta de lo que está pasando. La Universidad ha cambiado mi forma de ver el mundo y eso es lo que me mueve y también porque llegué a una reflexión personal y llegué a la conclusión de que el conocimiento no se negocia y eso es lo que realmente me tiene acá marchando por las calles de mi territorio porque también es muy importante en nosotros sentir y pensar el territorio y eso es lo que estamos haciendo. Esto no solamente es de los estudiantes, es también del señor de la calle, del que vende minutos, del que vende chance, porque yo creo que todos tenemos que luchar por la educación pública. En medio de la jornada de protestas, el gobierno nacional emitió un comunicado en el que anunció la reasignación de 500 mil millones de pesos que serán destinados a la educación superior pública. De igual forma, el presidente Duque aseguró que el próximo año habrá gratuidad para 80 mil estudiantes. Utilizo también este medio para decirle a todas las entidades, sean instituciones, al Estado y a quien pueda aportar. La educación es muy importante y este país se cambia a punto de educación de lápices y de papeles en vez de fusiles y de armas.